Bueno, si ya tienes listo tu guante de terapia, hay que sacarle el mayor provecho. Por eso, en este video, te mostraré cómo enseñar vocabulario básico con este guante de terapia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recomiendo recolectar láminas de vocabulario básico por categorías como, por ejemplo, partes del cuerpo, juguetes, prendas de vestir, animales, alimentos, subcategorías como frutas, vegetales y otras. Si tienes preguntas con relación a este u otro tema, puedes dejarlas en los comentarios. Me encantaría contestarlas. Tus preguntas podrían ser el tema de uno de mis próximos videos. Sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de MBB4U. Aquí te dejo los enlaces. Visita mi página web MBB4U.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones. Además, con tu suscripción recibirás como regalo una guía de actividades gratis. También allí encontrarás a MBB4U el blog y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital como estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si te pareció valioso el contenido de este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. No te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones, ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas. Recuerda, en MBB4U vamos a poner a hablar a tu chico.